Hoy estamos en Ponce, primera función esta noche, yo ando con maquillita, mira como me dejó, me empanoso, para que tú vuelvas. Dios es bueno, esta función estuvo brutal, cada vez se pone mejor, que usted no se lo pierda, yo le voy a dejar aquí un flyer por toda la fecha, para que no te lo pierda. Gracias.